Una vez comprendido el patrón de diseño MVC, si se fijan, es la primera interacción que tiene el cliente con el framework, es a través de un controlador y es a través de una ruta. La ruta principal que estamos accediendo a nosotros, pues es una ruta que está vacía, o sea, slash, ¿ok? Pero si nosotros quisiéramos acceder, por ejemplo, a diagonal profile o perfil, pues fíjense que me va a tirar un error, porque pues no existe esa ruta. Entonces, yo como cliente estoy interactuando con el framework y le estoy diciendo, hey, para la ruta profile dame la vista, pero pues obviamente me está diciendo que no existe ese link. Entonces, repito, la primera interacción es a través de una ruta y el controlador la recibe. Entonces, esas rutas, si nosotros venimos a nuestras carpetas, vamos a buscar una carpeta que se llama rutas. Y vamos a abrir el que es web, ¿ok? Es el que vamos a estar trabajando nosotros. Este sería para las APIs, pero eso ya es otro tema. Entonces, fíjense que nosotros estamos diciendo que cuando me envíen a la ruta principal, o sea, el slash, que viene siendo la que yo accedí ahorita, o sea, a esta, me va a devolver una vista, return view, y esa vista, pues se llama welcome. Esa vista, ¿dónde está? Pues ya vimos que están dentro de resources y views, y fíjense que aquí está el archivo que se llama welcome, ¿ok? Entonces, nunca estamos diciendo la ruta relativa de que está en public, digo, que está en resources y luego views, no, ¿ok? Sino que al usar la función view, la arabe le infiere que está en la carpeta resources y views, y que el archivo se llama welcome, y no van a poner ni .blade ni .php, porque es la arabe ya infiere que se llama así. Si ustedes pusieran así, .blade, punto significa un slash, o sea, si tuvieran subcarpetas dentro de views, por ejemplo, la carpeta, voy a crear una carpeta que se va a llamar layout, layout, ¿ok? Ahora sí, fíjense que yo diría, ah, dentro de layout puede que haya un archivo que se llame index, ¿ok? Entonces, eso está mal porque este slash es con un puntito, Entonces, estamos diciendo que dentro de la carpeta views, hay una carpeta que se llama layout, y dentro hay un archivo que se llama index.blade.php, pero si le pongo blade.php, fíjense que el arabe lo que haría es que hay una carpeta layout, una carpeta index, y un archivo que se llama blade, entonces, por eso es que no se estructura así, con slash, sino con un punto. Entonces, la vista que estaba devolviendo se llama welcome, ¿ok? Voy a crear otra ruta de tipo get. Acuérdense que en programación web existen varios tipos de peticiones hacia el servidor, ya puede ser get o post, que son los más comunes. Aquí, todos los que ingresamos por la ruta son de tipo get. Entonces, aquí, cuando yo entre a get y la ruta, aquí la voy a especificar, a diagonal profile, ¿ok? Voy a hacer algo. Aquí le voy a pasar una función anónima. Las funciones anónimas son las que no tienen nombre. Si fuera una función con nombre, pues sería función hola, ¿no? Pero como es anónima, pues no tiene ningún nombre, no se llama hola. Entonces, aquí, dentro de esta función, se dispara aquí mismo, en cuanto entran a diagonal perfil, y en cuanto entremos a diagonal perfil, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues voy a retornar a lo mejor un estás en el perfil, punto y coma. Así voy a retornar un texto tal cual. Entonces, cuando entre a diagonal perfil, voy a hacer algo. Voy a entrar aquí, diagonal perfil, y fíjense que no me tiró. Ah, era profile, creo. Profile. Fíjense que ahora sí estás en el perfil, y así es como yo puedo estar declarando la ruta. ¿Por qué? Ok, entonces, vamos a hacer una vista de prueba. Vamos a ir a views, y vamos a crear una nueva vista, que se va a llamar profile.blade.php, ¿ok? Y en esta ruta nada más le vamos a poner un h1, vamos a poner un h1, no importa que no tengamos el head, ni el body, ni nada de eso. Y vamos a poner perfil, perfil, ¿ok? Y volvemos a las vistas, y ahora, digo, a las rutas, perdón, y vamos a retornar una vista, que como le pusimos, profile, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya si yo vengo acá y recargo, fíjense que ahora sí me resuelve el archivo que hice yo, ¿ok? Entonces, así es como se crean las rutas. Ahora, ¿cómo es que podemos recibir un parámetro en la ruta? Por ejemplo, aquí, antes en php antiguo poníamos, pues que el ID que valga 10, ¿ok? Entonces, para el SEO, que es la optimización en buscadores, uy, bueno, no tengo internet, la posición, el posicionamiento en buscadores, acuérdense que entre más puntos hagamos, o más mejor, vaya la redundancia, entre mejor desarrollemos el sitio, más arriba en los buscadores va a aparecer. Entonces, esto es feo, ¿ok? Google lo penaliza, entonces dice, ah, este vato no sabe programar, entonces lo echa para abajo, que no está mal, pero se ve más elegante si le pasamos el ID así con diagonal. Entonces, cuando ustedes pasen un link, le dicen, hey, entra a facebook.com diagonal Giljalba Romero, ¿ok? Entonces, así, ya aquí no, no, ustedes no dicen, hey, entra a facebook.com diagonal ID igual a, sí, entonces las rutas se vuelven más, más feas, y con esto ya se vuelve más amigable. Entonces, voy a crear otra ruta, es más, la voy a copiar para no durar tanto, y tenemos una ruta que sea diagonal perfil, o vamos a ponerle diagonal ver, y le vamos a ver, vamos a recibir el ID del perfil que nosotros queramos ver, y aquí en vez de retornar, le vamos a poner, estás, estás viendo, ahí, sorry por el tilde, pero de aquí que cambié de teclado, estás viendo el perfil número, y aquí le vamos a concatenar el ID que estamos haciendo aquí, aquí no sé por qué le puse 10, debería de ser entre slash, y aquí ver, por ejemplo, el ID, voy a cazar una variable que se va a llamar ID, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo que cazar ese ID, tal cual yo lo puse acá, entonces, como ya lo estoy recibiendo en la función anónima, pues ya lo trato como variable, y ya lo concateno aquí, entonces, ahora sí, ya tengo una ruta dinámica, que con un solo parámetro, entonces, por ejemplo, ahí, fíjense que, diagonal ver, perdón, diagonal ver, el perfil 10, y fíjense que estoy recibiendo el perfil con el número 10, y le pongo aquí, así, fíjense que, ya me cacha ese parámetro, ¿qué pasa si quiero dos parámetros? Pues muy fácil, lo pongo otro parámetro, que sea, por ejemplo, a lo mejor el email, ¿no? Aquí voy a crear una variable, para que me manden el otro parámetro, email, y ese parámetro que acabo de declarar aquí, lo tengo que recibir acá, ok, perdón, email, y acá lo puedo concatenar, con el email, y aquí, pues ya lo concateno, ¿no? Sería la variable email, entonces, ahora yo, si doy control R, me va a tirar error, ¿por qué? porque estoy enviando un solo parámetro, y mi ruta, tiene que aceptar dos parámetros, entonces, le voy a poner aquí el email, email, tal, arroba, y email, y ahora sí, fíjense que estoy cachando, lo que es, la ruta, con dos parámetros, ¿qué pasa si quiero una ruta ligada? Por ejemplo, diagonal perfil, diagonal, editar, editar, ah, pues nada más le pongo diagonal perfil, diagonal editar, ok, entonces, aquí, yo si entro a diagonal perfil, diagonal editar, fíjense que, ah, es profile, profile, diagonal editar, y fíjense que ahora sí, me retorna la vista, porque es lo que tenía, pero, aquí le voy a poner, estás, estás editando, ok, y ahora sí, fíjense que, ya me resuelve, otra de las cuestiones, también interesantes, este le podemos dar cerrar, ok, y no pasa nada, o sea, está abierta la terminal, otra cosa interesante, es que, fíjense que estamos repitiendo mucho, el profile, por ejemplo, sería, diagonal profile, diagonal profile editar, diagonal profile eliminar, diagonal profile 10, entonces, esto de aquí, lo podemos simplificar, para eso entran los prefijos, ok, por ejemplo, o los rutos, los, perdón, los grupos de rutas, vamos a poner root, por ejemplo, vamos a poner un grupo, un grupo de rutas, y, aquí le vamos a pasar un arreglo, ok, y el arreglo va a ser, a prefix, que prefijo voy a poner, en este caso, voy a poner, que sea diagonal admin, o sea, el prefijo diagonal admin, si, y le voy a pasar, un, otro parámetro, que sería un alias, y le vamos a poner, el mismo alias, que sería, el alias admin, ok, y aquí, vamos a pasar, después del arreglo, antes del paréntesis, una función anónima, ok, y aquí vamos a poner, llaves, punto y coma, aquí ya estamos dentro, de un prefijo, entonces, si yo creo una ruta, pues que me la voy a copiar, ok, así, tal cual, la voy a simplificar, en vez de retornar, view, voy a retornar, estas en, en admin, entonces, si yo entro, a la raíz, a la raíz, de admin, me va a retornar, que estoy en admin, entonces, fíjense que si yo vengo para acá, y entro a diagonal admin, fíjense que me dice, estás en admin, pero si yo quiero poner, admin, cerrar sesión, por ejemplo, o de admin, diagonal usuarios, entonces, sería admin, diagonal usuarios, fíjense que ya no tengo que poner, admin, diagonal usuario, sino que como ya estoy dentro del grupo, ya esto se infiere, y ya nada más simplifico, aquí, ok, entonces, aquí la vamos a poner, estas en, usuarios, ok, y volvemos para acá, y volvemos a admin, diagonal usuarios, y fíjense que, ahora sí, ya me aparece, y, no necesito que estar, poniendo el prefijo, sino que automáticamente, por estar en un, en un grupo de rutas, pues ya todo se simplifica, ya,